Hola amigos, bueno buenas noches a todos, en esta hora vamos a dar inicio a otro video pues ahora vamos a tener un juego aquí con las compañeras y compañeros porque hay un varoncito hasta allá atrás, así que en esta hora pues les vamos a dar primero el tiempo a ellas para que se presenten porque tenemos nuevas integrantes aquí en el canal, en el grupo así que ellas se presenten y digan su nombre y que los saluden a todos, vamos a darles tiempo. Hola amigos, buenas noches, buenos días, no sé cuáles nos van a ver, me amo Emely, ya muchos me conocen, creo yo, me amo Emely y les pasa. Bueno amigos, buenas noches y yo soy Olga, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer unos juegos aquí con nuestras compañeras y compañeros y tenemos nuevas integrantes y ahí las van a conocer ustedes y ahí va. Hola amigos, buenas noches, me llamo Florie y aquí estoy apoyando al canal de mi prima OGT, esperamos que les gusten los juegos, ya lista para empezar. Dejen su like y buenas noches. Eso, eso. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes en la hora que nos vayan a ver. Bendiciones a todos, mi nombre es Lizethy Shane, ya me conocen y vamos a hacer unos pequeños juegos para que ustedes se puedan divertir. Hola. Yo soy Gabriela y soy nueva aquí y espero que se puedan suscribir y darle like y vamos a comenzar jugando. Eso. Hola amigos, yo me llamo Bradler y espero que les guste este video y denle like. Eso, eso, así que suscríbanse al canal que no les cuesta nada. Pues les vamos a explicar en esta hora, pues aquí tenemos una línea y este juego se llama Tierra y Mar. Pues ellas ahorita en este lado están en la Tierra y de este lado pues está el Mar, va ahí. Y vamos a estar diciendo ahí Tierra y Mar rapidito y el que se confunde va para afuera y tiene una penitencia. ¿Sí, va? ¿Entendieron todos? Sí. Vaya, entonces vamos a, vamos a hacer una prueba. Un par de veces ahí la prueba y a ver quién se confunde primero. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Ya se confundieron, ya se confundieron. Ahí vamos pues. Mar. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Mar. Bueno, ahorita sí pues vamos a ir en serio. Cuidado hoy pues, cuidado. Vamos pues. Estamos en el mar. Hoy sí. Hoy sí. Todos a tierra, si no se van a ahogar. Vamos pues, hoy sí, hoy sí va en serio esto. Tierra. Tierra. Mar. Tierra. Mar. Más rápido. Tierra. Mar. Mar. Tierra. Mar. Tierra. Mar. 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 Ya perdió la primera. Pero más divertido es saltar. Ajá. Sí, mejor saltadito. Va, ahorita sí va a ser saltadito pues. Va, empecemos otra vez. Saltar dice. Saltadito. Vamos pues, hoy sí. Una, dos y tres. Tierra. Ahí está la primera. Ah, la primera que perdió. Ahí está la primera. Bueno, ahora ustedes digan pues qué penitencia le van a poner. Qué baila la vainita. 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 Tiene cabeza y tiene cola Y hace luz Ahí está pues Vamos otra vez pues Vamos pues Ahorita va a ser más rápido Tierra, mar Tierra Mar Mar Vamos vamos Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Mar La Michelle Póngale ahí pues una penitencia Me baile la gallinita La gallinita Ahí está por aquí Pero mira para después Te ayuda por delante Y ahorita por detrás ¡Bravo! 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 Vamos otra vez Tierra Mar 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 Otra vez Póngase pilas pues Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar Mar Tierra Tierra La Gaby ¿Quién pegó la Gaby? La Gaby Póngale algo a la Gaby ¿Qué modelo? Vamos pues otra vez Tierra Tierra La Michelle fuera de una vez mejor Fuera de una vez Ya va perdiendo dos veces a la tercera pierde a la tercera fuera de una vez que le van a parar a la Michelle ya la Michelle ya no porque fuera de una vez ya van ya van tres veces, a las tres veces fuera, no de la otra ronda tierra mar tierra mar tierra mar tierra tierra mar tierra mar mar tierra tierra como un ratito que me descuide ay dios que voy a hacer que se rasque como un mono bueno que me rasque como un mono vamos pues otra vez tierra mar 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 la flor y otra vez ahí póngale es la última vez póngale una penitencia que baile que baile va a poner reggaeton igual no otro que bailarán como la llorona va pues queda como la llorona ahí está mi tía que nos está apoyando donde están mis hijos donde están mis hijos va pues otra vez tierra mar tierra mar tierra mar mar tierra tierra mar ya ya afuera ya van tres veces afuera así van saliendo uno por uno tierra mar tierra mar tierra mar 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 ya todos se confundieron la mil ya se quedó en el mar el que agarra calandra no se pide vamos pues vamos nadie se confundió ahorita ya ya solo hay tres corranse un poquito para acá hay tres va pues va pues tierra mar tierra mar tierra mar tierra mar mar tierra Mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar. Ahí está, ahí está, ahí está, penitencia para la Flori. ¿Qué hará que hagas? Ay, ya me cansé. Como loca, ay no. Apués, apués, póngale ahí rápido. Ay, no he hecho tanta caricia en mi vida. Hacé más loca. Hacé, me la sé. ¿Qué va a hacer? No sé. Que nos modele Flori. Que nos modele Flori. No, que haga ahí como un animal o algo, rápido. No, va a modelar un animal como el gallo. Sí, hacer gallo, ahí está, ahí está. Vamos pues, vamos, vamos. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar, la mendi. La mendi, ya, 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 adiós. Mamá, adiós. Vamos pues, vamos. Ya tengo ocho más. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar. Pasó el braille, pasó, pasó. Vamos pues, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar, tierra, tierra. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, tierra, ya se quedó, ya se quedó, ya, ya perdió, el ganador es el Bradley. Y con eso nos despedimos, hasta otro video, adiós, digan adiós.